México y Toronto son dos grandes ciudades con muchas similitudes e intereses comunes, dijo una entrevista con Otimex el director de Desarrollo Económico de Toronto, Michael Thompson, que infirmó recientemente con su contraparte de la Ciudad de México, José Francisco Caballero García, un memorándum de entendimiento para fomentar el comercio y las inversiones en ambas metrópolis. De acuerdo con el memorándum de entendimiento entre ambas ciudades firmado el 22 de febrero, los gobiernos se comprometen a impulsar el comercio entre ambas ciudades y a promover el desarrollo de nuevos negocios en sus respectivas alcaldías. Toronto y Ciudad de México se comprometieron a ayudarse mutuamente para compartir información actual y datos sobre tendencias de desarrollo y sustentabilidad en cada región. El acuerdo entre estas dos ciudades también abarca el intercambio cultural, por lo que muy probablemente se verán más eventos mexicanos en Toronto y viceversa. Respecto a las elecciones que habrá en Ciudad de México el 1 de julio y en Toronto el 22 de octubre de este año, el concejal jamaiquino-canadiense afirmó que esto no entorpecerá el acuerdo alcanzado entre ambas metrópolis, el cual tiene una vigencia de cinco años y podrá ser renovado por mutuo acuerdo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.